cómo están familia bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución edición groenlandia bueno aquí andamos tuvimos que hacer unas andamos laboreando ganando dinero extra para poder ir al salvador pero bueno aquí aprovechamos y trajimos a los bebés y bueno hay una de las cosas que me llama muchísimo la atención y me recuerda mucho pero muchísimo a la época de la esclavitud sabe solo de eso me recuerda el vídeo que ustedes van a ver ahorita a continuación bueno antes vean ustedes lo hermoso que se mira observen bueno para meta les voy a dar un pequeño sur que nos vamos a dar por estos lados uno entonces se mueve en estas motos aquí donde yo estoy y bueno allá en en suerte así como allá en españa en todos lados hay colonias y hay sectores de colonias aquí es una colonia sueca así como también creo que hay una colonia inglesa en groenlandia y bueno así que aquí donde hemos venido a parar vean ustedes es una cosa muy pero muy hermosa como se ve se ve como si fuese de narnia verdad bueno aquí podemos ver a continuación miren que hace una barquita y una ya vieron ustedes ahí se encuentra una barquita una canoa y que se elevó a la canoa bueno como les seguía diciendo sólo me recuerdo a la etapa que pasaba por ejemplo por ejemplo en puerto rico en puerto rico cuando los gringos llegaban a dar a van a los a los negritos de esclavos y así en la época de la colonización los españoles agarraban a los nativos de esclavos y de sirvientes pues bien vea usted esta imagen que a mí me ha causado muchísima indignación pero muchísima así que como es posible que alguien que diga que va a luchar por el pueblo se detenga y le diga a una persona ponerte un parlante en la cabeza en el hombro mientras yo hablo esta onda es muy paloma muy muy paloma vea usted este vídeo nuestra querida colonia hospital como fmln te invito a que vengas a tomarte una consulta gratis de la vista y así chequear tu vista es completamente gratis si hay necesidad de una operación se hará en la hermana república de guatemala donde médicos cubanos y venezolanos les van a intervenir quirúrgicamente y es completamente esta onda era bien yuca ver eso no sea ustedes pero a mí me indigna como es que tratan a las bases pero esto es muy típico en los partidos políticos los partidos políticos sean nuevos sean viejos pasa así uno se da verga y el que van por la foto y al que premia es a uno que ha hecho muy poco o mínimo en esfuerzo pero que tiene sus palancas y por eso está en el lugar que está me recuerda mucho a cuando nuevas ideas un chavo que es un héroe viene y dice bueno yo ya estoy harto que estos magistrados no bloqueen pum le pone un candado y no deja salir a los cabrones bien y esa presión empezó a hacer que los magistrados inscribieran todo cuando inscribe no sé si fue en santa ana me corrige cuando inscribe resulta que en la foto quienes salen son parte de los dipuchips y otros culeros que no tuvieron los huevos de hacer lo que ese colocho hizo a mí me indignó eso porque ni a cabrón o sea este hombre este chavo fue el que se arriesgó a que le pusieran un delito tuvo los huevos de ponerle un candado y quien salió en la foto fueron otros y no este a quien se le dio las gracias fueron a los que no hicieron nada pero que atienden cuello y andaban robando cámara y no al bicho que incluso así como están las cosas hasta pudo haber ido preso a él no se le dijo nada o sea son cosas que yo diosa está cabrón esto porque en tanto deberían de hacer equitativamente porque si a mí es a quien de verdad me interesa hacer el cambio yo estar ahí pero sin embargo siempre los partidos políticos tienden a que la base hagan todo el trabajo forzoso como que si están en la época nazi y simplemente llegan a tomarse la fotito igual como hace milio corea también y esto es una crítica que usted lo sabe si no pues vea usted este vídeo es que no lo vamos a dejar salir hasta que la respuesta de algo lo vamos a dejar salir y aquí vamos a estar hasta que la respuesta respuesta queremos nosotros ahí usted pudo verlo así que usted diga si mi crítica es verídica o no pero yo veo esas dos similitudes y son estas cosas las que nosotros tenemos que quitar de una vez por todas en donde las bases tienen que tomar ese cómo se dice ese poder hay que empoderar las y que sean ellos los que tomen las decisiones por completo pero a veces veo muy injusto que uno son los que se dedican a hacer todo el esfuerzo y después uno llega bien chingón solamente a sentarse cuando no ha hecho nada ni ha sudado la camiseta eso es lo que yo opino pero cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones así que bueno ahí les dejé este programa yo espero que les haya gustado desde esta parte del globo terráqueo prácticamente creo que es la última parte que hay de aquí de de groenlandia pero bueno cuídense mucho y nos estamos viendo hasta pronto